Muchas gracias a todos los miembros del canal, muchas gracias a ustedes chicos que siempre apoyan la taberna del enano. Así que si quieres participar en los sorteos de tokens que hago todos los meses, ¿qué estás esperando? Únete como miembro del canal que esto recién está comenzando. Muy buenas mis queridísimos cracks enanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de farmeo de oro con paladín retribución. Justo he estado jugando con mi paladín retribución, he estado probando otras mazmorras y dije, pues si he visto que muchos farmean recinto de los esclavos o slave pens con doble mago, con paladín tanque por ejemplo, o con alguna que otra clase incluso demorándose lo suyo, pero finalmente farmearlo hasta antes del primer boss y luego reiniciar, que vendría a ser toda la ruta de farmeo. O sea, no es necesario matar a todos los jefes o hacerse toda la mazmorra. Pero de igual forma lo voy a estar considerando y lo voy a estar explicando a medida que dancemos en el video. El punto al menos es farmear hasta la primera parte y luego tirarte al agua y reiniciar. Así que como estoy como niño pequeño con un nuevo juguete con el paladín retribución, dije voy a probar a hacer esto. Y justo me grabé, estuve muriendo varias veces, estuve viendo mis límites, es decir, hasta dónde puedo pullear. Y déjenme decirles que hay pulls que puedes hacer doble, hay unos pulls que es imposible que hagas pull doble a menos que te tires un defensivo. Y pull triple vas a morir en cualquier momento. Así que más o menos esas son mis limitantes, siendo full set brutal con muchos complementos de PvP. Así que vamos a ver este video. El tema del oro y tal lo voy a estar colocando acá encima de la pantalla. Y la verdad es que ahorita no recuerdo muy bien, pero lo tengo todo apuntado. El punto es que chicos, aquí sí se puede hacer un pull doble con estos dos pequeños stacks de cangrejo. Porque sumados nos dan como 6 bichos. Aquí para que se hagan una idea, ustedes más o menos pueden darle 6 bichos, 7 bichos a lo mucho. Siempre y cuando tengas tu CD defensivo, que es la protección sagrada. Bueno, o el CD que hace que reduzcamos el 50% de todo el daño, no recuerdo muy bien el nombre. Pero es que gracias a eso que podemos aguantar. ¿Por qué el Paladín Retrie puede hacer todos estos tipos de farmeos en Rampart, en Blood Fortness, aquí en Recinto de los Esclavos? Es porque cuenta con el arte de la guerra como ya he mencionado en el video anterior. Y porque esto le permite curarse a cada rato. Y si bien tiene cambios de sellos, uno para curarse un poco más, que realmente no lo uso. El otro sello es para regenerar maná, que justo lo estoy usando ahora mismo. Y el otro sello es el Commanding, que es el que justo vimos en la guía de Blood Fortness con Paladín Retrie. Este sello parece una tontería, pero acelera mucho el try. Y si bien el punto también es curarte, creo que hay que encontrar un balance entre sanarse, curarse y aguantar. Y al mismo tiempo matar lo más rápido posible a los bichos. Aquí el mejor combo sería iniciar con sello de comando y tirar puro martillo de luz. Créeme que te vas a ir curando y no vas a tener ningún problema. Y va a llegar un punto en el que, por estar tirándote el arte de la guerra tantas veces, en forma de sanación, por tirar Tormenta Divina y todos tus poderes que tengas tu maná, se va a ir consumiendo eventualmente. Por esto, sí considero el cambio de sello ya cuando tengas, por ejemplo, 40-30% de maná con el sello de Sabiduría o el Seal of Wisdom para que puedas hacerlo lo mejor posible. Aquí me hago un pull doble, creo que no tengo ningún defensivo y más o menos lo calculo bien. Creo que acá medio también estoy al borde de la muerte, así que tengan cuidado los pull dobles, chicos. Este creo que sí pueden hacerlo, pero ajustando. Es decir, yo tengo buen GR brutal. Si ustedes no tienen, digamos, full PvP, de hecho a mí me faltan solo 2-3 piezas para hacer full PvP. Si ustedes no tienen eso, no lo hagan. Si tienen full PvP, que ha costado muchísimo honor, les recomiendo que sí lo hagan. Porque, o sea, yo no es que tuve tanto al borde de la muerte, tuve que caitear un poco, tuve que retroceder un poco, pero pude aguantarlo. Hay pulls que no puedo. Por ejemplo, este siguiente, que es un pequeño... bueno, no es tan pequeño, es un grupo de estos crustáceos. Una vez intenté jalar a estos y a los que estaban más al fondo, pero lastimosamente no se pudo porque ya eran más de 10, 11, 12 dichos y prácticamente me destrozaban. El punto, chicos, es que puedes acabar con todos ellos aunque te quiten armadura. No puedes hacer más pulls de estos porque te van a ir quitando armadura y va a ser casi imposible de ahí, pues, tanquear y poder curarte y hacer daño al mismo tiempo. Lo que sí me he dado cuenta es que tienes un problema de Global Cooldowns en el sentido de que puedes... o sea, tienes el CD para curarte, tienes la habilidad para hacer daño, quieres cambiar de sello, quieres activar un poder, quieres meter algo. Y lo quieres hacer todo al mismo tiempo, pero no puedes porque existe el Global Cooldown. Así que este también es otro de los principales impedimentos para que puedas hacer pulls grandes. Lastimosamente como Retreat no puedes hacer esto. Si llegas a tener más set como Tier 6, por ejemplo, en este caso yo estoy jugando aquí en Sky Fury, es en donde estoy farmeando con mi paladín. Pero, por ejemplo, si ya tienes muchos ítems de Sunwell, que hubo un colega que me escribió, justo me preguntó... Viejo, hablas mucho de Samuel. ¿Qué significa Samuel? No estoy hablando de Samuel, sino de Sunwell, que es la raid de la fase final, en donde también te caen cosas de Tier 6. Y muchas cositas también que vienen a ser los ítems finales de la expansión de TBC. Si cuentas con todos esos ítems, créeme que vas a poder hacerlo mucho más rápido y ya se van a dar cuenta en cuánto tiempo logro limpiar. Al menos hasta la primera fase. Con esto vas a poder hacerlo mucho más pronto. Hola, mi queridísimo enano. No te asustes. Este es un video promocional. ¿Estás cansado de pagar 15 dólares por tiempo de juego para jugar en WoW? ¿Te gustaría simplemente jugar con el oro que farmeas en WoW Classic? Te presento entonces Illy Daddy Group, el cual es una casa de cambio de oro en WoW. Y sí, este es el nuevo sponsor del canal. Aquí podrás adquirir servicios de intercambio por tiempo de juego o por oro para que tú y tus amigos puedan disfrutar de este fantástico juego. También ofrecen muchos servicios más, así que no tengas ninguna pena ni ninguna duda en ir y consultarles. Realmente lo recomiendo. Abajo en la descripción te voy a dejar el link para que preguntes por todos estos servicios, por promociones, ofertas, tarifas y todo lo que Illy Daddy Group tiene que ofrecer. Así que, ¿qué esperas? Illy Daddy Group Servicio Seguro. Y ahora sí quiero hablar también de por qué no es tan positivo acabar todo este run en el menor tiempo posible. Recordemos que nosotros podemos hacer hasta 5 mazmorras en lo que viene a ser 1 hora hasta que esté Locked. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, hacemos cada run en 10 minutos y hacemos las 5, cuando terminemos la quinta vamos a estar Locked y vamos a tener que esperar 10 minutos más para que llegue a la hora, los 60 minutos. Por eso, chicos, no es tan bueno tampoco hacerlo en menos tiempo porque va a llegar un punto donde vas a tener que esperar. Esta run, desde ya les estoy spoileando porque más o menos imagino que ya van a calcular, me ha durado hasta 8 minutos. Más o menos desde que entro hasta que salgo. Por lo que 8 minutos multiplicado por 5 me sale 40 minutos. Tengo que esperar 20 minutos para que me vuelva a dejar entrar. La gente que no sabe cómo se puede calcular esto, simplemente descarguen el addon del NIT. Nova Instance Tracker. Este addon siempre lo paro recomendando en todos estos videos de instancias. Sirve un montón, desde para gente que farmea oro, boosters, carries, lo que sea, lo que estén haciendo sirve un montón. Porque no solo te ayuda a ver este tema de los registros de las instancias, sino que también te marca un registro de oro. Es decir, de comercio bastante útil para que no te la metan diciendo, oye, no me diste el oro cuando tradeaste oro, ¿no? Y tú le dices, sí. Y él dice, no, este, me ha salido cancelado. Entonces, a veces se generan esos malentendidos y tú, como estás despistado, dices, bueno, tampoco me acuerdo cuánto oro tenía. Así que, ok, te voy a tradear nuevamente, voy a confiar en tu palabra. Ok, para ese tipo de cosas que créanme que a veces pasa, el NIT también ayuda bastante. Y también para mantener un registro y, pues, muchas cosas más. Entonces, como les venía diciendo, si yo termino todo esto en 8 minutos, quiere decir que no está bien. Necesito estar más minutos dentro de la mazmorra. Y yo esto me di cuenta justo en este video, es en donde lo termino, más o menos en 8 minutos y me doy cuenta de eso. Así que, mi sugerencia, mis queridimos cracks enanos, es que estén dentro de la instancia entre 12 a 15 minutos. Ya que, pues, 15 multiplicado por 4 veces, ahí sale como una hora. Y tendrías como que una run extra. Bueno, si es que lo quieres hacer súper apretadito, serían como 12 minutos cada uno. Ahí ya serían los 60 minutos en total, para que no estés locket. A mí me gusta no darle muy ajustado, sino, digamos, no preocuparme, no pensar mucho en eso. Y darle hasta 15 minutos. Bueno, esa es ya mi forma de hacerlo. Para que esta run sea hasta 12 o 15 minutos, vamos a tener que matar al boss y hacer unos pulls extra. Y hasta allí quedaría. Esta técnica de tirarte al agua y reiniciar, o reloguear mejor dicho, es para que salgas aquí en la entrada. Y prácticamente, pues, aquí ya serían los 8 minutos, mis queridísimos cracks. Como repito, bueno, si ya no lo puse antes, lo voy a estar colocando ahora. Que es el tema de cuánto he ganado por raw gold y cuánto he ganado vendiendo todos estos ítems. En 8 minutos ya ustedes saquen la cuenta. Así que, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden también que estos farmeos lo pueden hacer con DK. Es mejor un DK profano híbrido con alguno que otro talento para aguantar, talento de sangre. Y con muchos talentos en profano para que pueda limpiar súper rápido. Recuerden que acá el DK y el paladín son de los más fuertes para farmear este raw gold en las mazmorras de TBC. Y lo he probado con Warrior, no es lo mismo. Es decir, el Warrior no tiene formas de curarse y eso es mucha desventaja. Si me preguntas también por Chamán Mejora, por ejemplo, creo que al no ser placas no creo que sea de igual forma tan rápido o tan efectivo como Paladín o Caballero de la Muerte. Pero si gustan pueden intentarlo, lleven sus aguas o hablen con un mago que les dé panes antes de que puedan hacer esto. Así que, bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, 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 si les gustó. Cuídense mucho, sean miembros y los quiero un montón. Sean felices. Adiós.